Desde el pasado lunes 13 de junio, Ecuador vive un paro nacional indefinido que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y al que se sumaron numerosos colectivos sociales y ciudadanía en general, tras un año de infructuoso diálogo con el gobierno del banquero presidente Guillermo Lazo, quien no respondió a las demandas sociales de la población. Lo que comenzó con bloqueos en vías de varias provincias del país se ha convertido en marchas y concentraciones en diferentes ciudades, tanto de la sierra como de la costa y la Amazonía, y ya se contabilizan muertos, heridos y detenidos por la represión policial y militar. El paro incluyó 10 peticiones que fueron entregadas al Ejecutivo, reducción y no más subida del precio de los combustibles, moratoria y renegociación de deudas con la banca para más de 4 millones de familias, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, salud y educación, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva y minera petrolera. También el respeto a los 21 derechos colectivos, el alto a la privatización de los sectores estratégicos, políticas de control de precios y acciones públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador. Tras 10 días, las medidas de lucha se mantienen a pesar del avance represivo y el nuevo decreto de estado de excepción emitido por el gobierno neoliberal de Guillermo Lazo y las nuevas amenazas militares. Luis Lara, ministro de defensa, advirtió que las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional, alegando que detrás de la actividad violenta en las protestas está la mano del narcotráfico. Quito, que recibió en sus universidades a las delegaciones indígenas del interior, está sin transporte público ni servicios públicos y se registran cierres viales en 13 provincias. La respuesta del mandatario fue una dura represión con muertos, heridos y decenas de presos, tras lo cual decretó un estado de excepción el viernes 17 de junio y modificó ese decreto el lunes 20. Los movimientos populares criticaron el rol de medios hegemónicos de comunicación que, como en el estallido social de 2019, desinforman a la gente o transmiten dibujos animados a fin de ocultar lo que ocurre en el país y alertaron a los quiteños de audios donde se habla de que los indígenas cortarán el agua y la luz, jugando psicológicamente con la población. Las cartas parecen estar echadas, la reacción social contra Lazo crece y se extiende y el fantasma de varios presidentes ecuatorianos que en el pasado más o menos reciente han caído tras protestas se despliega sobre el presidente banquero, quien parece dispuesto a redoblar aún más la represión.